Bueno, hoy vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que estamos hablando de un personaje llamado Thor. Es interesante porque el nombre Thor se forma por una letra Ale, por una Yod, es decir, una Dab y tiene también una letra B. Entonces, simbólicamente, es decir, simbólicamente, no importa si no entiendo lo que dice ahí, pero simbólicamente esta letra es la primera letra del alfabeto hebreo y su valor numérico es uno. Entonces es bien interesante que el nombre de Thor comienza con el número uno. ¿Y por qué es interesante? Porque se va a decir algo. La primera, la primera letra de un versículo o la primera letra de un libro en la Biblia es la letra que contiene, digamos, todo el espíritu del libro. Recuerden que la letra mata y el espíritu da vida. ¿Qué significa eso? Que detrás de la letra J, será algo, esto es bien importante, detrás de la letra J, la forma de la J la conocemos. Pero la letra J tiene un espíritu. En misticismo no se le dice espíritu, se le dice energía, pero la gente ya se asusta al decir energía. Es decir, es como nosotros, pues. El cuerpo de Argentina tiene una forma, el cuerpo de José tiene otra forma, pero bajo nuestra forma se esconde un espíritu. rara veces nosotros vemos el espíritu o la energía. De allí que cuando Samuel, este es el ejemplo clásico, cuando Samuel ve la forma del hijo mayor de Isaí, así que imaginémonos una J. Él dice la J, que qué grande es. Y Dios le dice, tú te equivocas, porque tú ves la forma de la persona. Este es bien importante, pero yo, el Señor, veo el espíritu de la persona, veo el corazón de la persona, veo la energía de la persona, veo la vibra de la persona. De allí que cuando vemos la Biblia, hay un problema fundamental. La mayoría de las personas ve la letra J, la letra O y la letra B de burro. Y dicen, ah, Job, vamos a hablar de Job. Eso es hablar de formas. Y está bien, uno puede hablar de la forma del libro de Job. Nosotros no estamos hablando de la forma del libro de Job, de lo que parece ser el libro de Job, de la forma de Kenneth por fuera. Estamos hablando del espíritu del libro de Job. ¿Se entiende la idea o no se entiende la idea? ¿Ok? Entonces, cuando vamos al hebreo, ¿Ok? Es más interesante, ¿por qué razón? Porque cada letra tiene un valor numérico. Esto también es fácil, porque fuimos a mate y aprendimos que la L, en números romanos, vamos a ver, vamos a ver si pasa el examen. La L, ¿cuánto vale? Muy bien, es 50. ¿La C, cuánto vale? Sí. ¿La V, cuánto vale? Sí. Muy bien. 10 en matemáticas. ¿Ok? Ahora, aquí lo bonito es que comienzas con la unidad, fíjense cómo son las cosas. Es un nombre que comienza con la unidad, con uno. ¿Y por qué es importante esto? Ah, es importante porque Dios es uno. Pero al final del nombre, ya vemos que hay un problema, porque la B vale, vale dos. Entonces, aquí ya vemos que es un tipo que está peleado. En su inicio está la divinidad. Dios es uno. Pero al final está la dualidad. ¿Ok? Amigo, enemigo. Noche, día. Entonces, podemos ver que ya en su nombre hay pleito. ¿Ok? Así como en el nombre de todos nosotros tenemos pleitos. Joven enemigo mío. Es interesante también porque su nombre, mire qué letra más bonita tiene. Tiene también la letra Yod, la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Con esa letra comienza el tetragrama, Y-H-B-H. Es decir, es impresionante. ¿Ok? Pero no solamente tiene la primera letra del nombre de Dios, sino que luego le sigue la letra Pabra, que vale, ¿cuánto? Seis. Seis. El número de hombre. ¿Ok? El número de Dios es siete. Así como pueden ver, el nombre, solamente el nombre ya nos habla. El nombre uno dice, ¡Qué increíble! Hay una contradicción y luego tenemos otra contradicción. La letra más potente. Y por cierto, esta letra, ¿la Yod cuánto vale? Diez. Pero el cero lo quitamos. Entonces tenemos otra vez uno. Y a la par tenemos seis. Tenemos el número de hombre y tenemos el número de división. Es decir, ese tipo está peleado. Está bien peleado. Entonces ya estamos viendo algo que cuando uno ve la forma, las letras, la superficie de la letra no nos dice mucho. Pero con saber cuál es el valor de la letra, ya uno puede ver, estoy viendo el espíritu de la letra. Es como hablan los abogados. Los abogados dicen, mire, eso dice la letra del documento. Pero ¿cuál fue el espíritu del documento? Es exactamente, exactamente lo mismo. Así que estamos hablando de un personaje que está peleado consigo mismo, así como nosotros estamos peleados con nosotros mismos. Y hemos estado hablando del concepto de pecado. Hoy lo voy a retomar después de la brillante exposición que dio Eter. Eso, Eter. Muy bien. ¿Ok? Hoy lo voy a retomar el tema del pecado. Claro. Siguiendo la idea de Job. De pecado también. Una cosa es ver la palabra pecado. Y aquí también hay una desventaja porque ya todos tenemos prejuicios. Pecado. Ir a bailar. No, vaya a bailar tranquilo. Vaya a gozar bailando, disfrute bailando. No. El pecado. Mascar chicle. No, más que chicle, tranquilamente, no hay ningún problema. No. Pero no lo peguen la silla. Pero no lo peguen la silla. Ya hay una idea preconcebida de pecado. Pero otra vez, si escucháramos al profeta Samuel, el profeta Samuel vendría y nos diría, ustedes están viendo pecado por fuera y se están perdiendo de ver realmente lo que es pecado. En la clase que abordamos el pecado, dijimos que el primer pecado, la palabra es jet. Y la noción es tener miedo. Tener miedo. Job tenía miedo. Job tenía miedo de ser feliz. Si usted tiene miedo de ser feliz, usted es un gran pecador. Nunca me dijeron eso. Por eso era triste. Por eso la gente en las iglesias es triste. Sí, los ambientes son tristes. Porque pensamos, pensamos que ser alegre es un pecado. Hay gente que tiene miedo de estar alegre. Hay gente que tiene miedo de estar feliz. Hay gente que tiene miedo de andar riéndose, gozando, o sintiendo, o sea, interiormente, ¿no? Un sentimiento de gozo, de gratitud. Job tenía miedo. Y él dijo, el mal que temía, ese me vino. Por lo tanto, pecado es miedo. Los rabinos van a decir, se te va a musgar más fuerte, no por lo que hiciste. Se te va a juzgar más fuerte por lo que dejaste de hacer. Así que haga todo lo que quiera. El mensaje de Eclesiastes, goza, joven. Solo que tenga en cuenta que de cada acción darás cuentas. Pero tú goza, disfruta. Es decir, es motivo de conciencia. Es motivo de conciencia. Pero todo está para ser disfrutado y todo está para ser gozado. Por lo tanto, se juzga más fuertemente lo que uno dejó de hacer. Por eso, de las grandes crisis a los 60, 70, 80, no es lo que hice. Es lo que yo siempre quise hacer y nunca lo hice por miedo. De él, mamelia. ¿Qué haces por segunda vez, por tercera, por cuarta, por quinta? De ese gusto, porque del otro lado los ángeles no se casan ya. ¿Ok? Va a dar ese gusto ahorita. De este lado nos casamos, disfrutamos. Del otro lado, no hay niña, olvídese, el placer. ¿Ok? Hay otro tipo de placer del otro lado. Muy bien. Entonces, pecado, pecado es bien interesante. Tiene que ver con esos miedos. La parábola de los talentos. ¿Te acordabas, Manuel? Tú hablabas. ¿Por qué? ¿Por qué se le recriminó al que guardó el talento? Por miedoso. Tuve miedo. Y esas palabras son bien fuertes. Uno lee la parábola y dice, ¿qué palabra más fuerte le dio el Señor? Ahora, siervo malo, perezoso, negligente. Vas a ser echado al infierno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, estuvimos viendo la primera noción de pecado. Vimos het. También vimos a sham, culpa. Que se traduce como culpa, pero todavía no la voy a poner. Ahora. Het. Vamos a imaginar. Voy a borrar lo que está aquí arriba. Vamos a imaginar. Vamos a imaginar. Que acá está Dios. Y vamos a imaginar que aquí abajo está Job. ¿Ok? Job tiene que volver a la unidad de Dios. Job tiene que hacer el camino. Hablamos también eso. Hablamos de eso. Recuerda, Job tiene que hacer el camino otra vez hacia la unidad. Él viene de la unidad. Así como Jesús decía, yo he venido de arriba y la gente se molestaba porque él tenía una noción correcta de dónde venía él. De hecho, todos nosotros venimos de arriba. No venimos de papá y mamá. De hecho, la misma física nos dice a dónde se cocinaron nuestros átomos. En el interior de una estrella. Todos nuestros átomos, el hierro, el níquel, el nitrógeno, el oxígeno, se cocinaron en el interior de una estrella. Es decir, estrictamente hablando, ustedes son hijos de las estrellas. Cada átomo de su cuerpo se hizo como que fuera una cocina, un oro, ¿no? Por eso la estrella tiene fuego, tiene calor, explotan. Y en esas dinámicas de las estrellas, ahí se formaron los elementos que tiene su cuerpo humano. Lo que pasa es que nosotros no llegamos hasta ahí, porque raras veces sabemos quién fue nuestro bisabuelo. Sí, imagínense, raras veces llegamos hasta el bisabuelo. Mucha vez nos vamos a llegar. ¿Y quién era el abuelo de mi bisabuelo? ¿Y quién era el bisabuelo de mi bisabuelo? ¿Y quién era el tatarabuelo de mis abuelos? Raras veces nosotros llegamos al origen. Por eso Teshuvá, la palabra retorno, que mal se traduce como arrepentimiento, ¿qué significa? Retorno. ¿Y retorno a dónde? Retorno al lugar de donde usted viene. Por eso Jesús decía lo siguiente, ¿ok? Yo he venido de arriba. Mi tiempo ya lo cumplí. Padre, evangelio de Juan, recíbeme con la gloria que tuve desde el principio. Venimos de allá y volvemos allá. Venimos del uno, que venimos del uno, experimentamos lo que es un mundo dividido y tenemos que volver a subir. Muy bien. Para volver a subir, para caminar el camino, muchas veces es que el mal toca nuestra puerta porque nos quiere despertar. Entonces, la primera noción de pecado, este creo que habló de esto la vez pasada, la primera noción de pecado corresponde o equivale, corresponde, otra, otra, otra palabra, un sinónimo es, equivale, a axilut. Voy a explicar qué es axilut. Axilut, de acuerdo a la tradición también de los rabinos, esto es muy importante porque nosotros durante muchos años estudiamos el Talmud. En el Talmud también aparecen estas ideas. Esto es muy importante. La mística no es más que la tradición de boca en boca de los rabinos. Solo que esos capítulos del Talmud nunca los leímos, poca gente lo lee. Pero el misticismo no es más que estudiar Talmud a profundidad. Solo que estas ideas, repito, raras veces se estudian. Entonces, en el camino hacia arriba, mejor dicho, primero vamos de arriba hacia abajo. Cuando el verbo se hace carne, Job es un ser humano, un ser humano que vive en todos los tiempos, lo recuerda, no es un personaje histórico, vive en todos los tiempos como Adán, como Moisés, como Dalí, ¿ok? Cuando Dios crea al hombre a imagen y semenza divina, en ese proceso en que la divinidad va descendiendo, miremos esto como un embudo, ¿han visto un embudo? La parte del embudo de arriba es bien grande. Supongamos que ese Dios y a medida el embudo va bajando, termina bien delgadito. Ese es el ser humano. Por lo tanto, la parte más ancha del embudo, supongamos que el ser humano corresponde a la parte más chiquita del embudo, ¿ok? El embudo tiene que irse haciendo grande otra vez, ¿ok? El embudo tiene que irse haciendo grande otra vez, pero ahorita no lo vamos a ver desde vos hacia Dios, lo vamos a ver desde Dios, desde el embudo, es decir, desde la parte más ancha del embudo, lo vamos a ver hasta la parte más delgada del embudo. Cuando el embudo se comienza a hacer más chiquito, el primer nivel se llama voy a explicar qué es. Absilud significa sombra. Viene del hebreo excelente. ¿Y qué es eso? Este lugar es la sombra de Dios, es decir, le voy a llamar un cielo, ¿se acuerda usted que el judaísmo habla de diferentes cielos? ¿Ok? Le voy a llamar cielo, otra palabra es universo. Viniendo de Dios para acá, encontramos el primer universo que se llama el universo y en español es el universo de la emanación. ¿Ok? Lo emanado. ¿Qué es algo emanado? ¿Alguien tiene un barro? ¿Una espinilla? Sí. Una espinilla suya es algo emanado. Es decir, no es algo distinto de usted. Es una emanación. Una espinilla que está en mi cuerpo, es algo emanado. Ha emanado de mí. De modo que este cielo o este universo, la sombra de Dios, la emanación de Dios, es, por así decir, una primera etapa en la cual el gran embudo divino se va haciendo más chiquito. se va restringiendo. Se restringe. ¿Ok? Hay una segunda etapa. Esa segunda etapa, ¿Ok? Ay, por cierto, no olvide que este cielo corresponde a la noción de pecado que estudiamos hace como dos sábados. La siguiente noción de pecado es la palabra abón y corresponde a otro cielo o a otro universo que se conoce como brillar. Usted mire cómo el embudo, voy a ver si logro dibujar aquí, bien, muy bien, aquí está el embudo, mire usted cómo el embudo se va haciendo más, más pequeño. Brilla, los rabinos le van a llamar el universo o el cielo de la creación. Ahora, aquí pasa algo bien interesante, pero algo muy, pero muy, pero muy interesante pasa en el universo de la creación. El barro, si hay un barro, si hay una espinilla que es emanada, ¿Ok? La espinilla de alguna manera sabe que está bajo mi sombra, pero en la creación sucede algo interesante, como que yo agarro un papel y dibujo algo y se los muestro. ¿Ok? El dibujo aparentemente no soy yo, aparentemente, pero el dibujo ha salido de mí, ha sido creado por mí. Y en la creación ya hay un peligro, en la creación está el peligro de que lo creado, de que lo que ha sido creado se siente independiente. Ya no me sienta emanado, sino que me siente independiente. Fueron a ver Toy Story, la película de Toy Story de los muñequitos, que de repente hablaban y tenían vida, como que ellos tuvieran vida independiente, o sea, por autonomía. Esa es otra etapa. Es una etapa también en la que la creación se siente con autonomía. Igual que los hijos. Igual que los hijos. Al principio, el bebé tiene conciencia de emanado. Ve a la mamá y no sabe que la mamá es diferente de ella. Luego, tiene conciencia de independencia. Ilusoria, por supuesto. Ilusoria completamente. Por eso siempre le pide dinero a la mamá. Porque siempre depende. Es más, cuando Jesús de Nazaret tiene y él habla de los pámpanos y la vida, él tiene en mente esto, él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Ojo, pero no es que usted se separe realmente, es que usted ilusoriamente cree que está separado. Esto es muy importante, pero muy, muy importante. Hay gente que dice, yo me siento lejos de Dios. Eso es una ilusión. Usted jamás está lejos de Dios, puesto que en él vivimos y somos y nos movemos. Si usted no lo siente, y no somos otros cinco pesos. Ya vamos a ver por qué usted no lo siente. Pero Pablo dice, no hombre, puesto que en él vivimos y somos y nos movemos, lo que pasa que nuestra conciencia de criaturas, de criaturas, ¿qué es lo que hace? Nos hace creer que estamos separados de él. Muy bien. Hay otra noción de pecado, la voy a poner acá, pero no la voy a explicar hoy. ¿Ok? Fecha que vendría a ser, lo voy a poner acá, pero no lo voy a explicar porque no quiero explicar mucho para que no nos confundamos. Hoy me quiero, hoy me quiero quedar acá. Muy bien, tenemos Yetzirá, ya otro día explico qué es eso, y tenemos la noción de culpa, lo recuerda, a Shán, que todos nos sentimos culpables, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero solamente me quiero quedar a cabo, me quiero quedar, no hasta el final del embudo, me quiero quedar, fíjense bien, con que cada cosa corresponde, corresponde a algo. De hecho, si aquí está Po, ¿quién está acá? el primer amigo de Po. ¿Quién está acá? El segundo amigo de Po, que yo voy a hablar con él. ¿Y quién está acá? El tercer amigo de Job. Entonces, tenemos acá cuatro amigos, y arriba ¿quién está? Dios. La quinta, la quinta esencia, la quinta, la quinta esencia frente a los cuatro. Ojo con esta idea, porque la quinta esencia frente a los cuatro, cuando usted se comienza a pelear con Dios, ¿por qué bonito? Porque usted está peleándose con usted mismo. Por eso es importante llegar al punto de Jeremías, maldito el día en que nací. Por eso es importante el sufrimiento. Maldito sea el hombre que le dijo a mi mamá que iba a tener un hijo varón. Esas crisis, ¿por qué son bonitas? Porque nos hacen despertar conversaciones bien profundas. Por eso el sufrimiento lo hemos venido estudiando. Porque en ese, en esos momentos de mucho sufrimiento, cuando Bob, Bob al principio está tranquilo, dice Dios da, Dios quita, pero de repente es tocado en lo más profundo de su ser. Cuando es tocado en su cuerpo, ahí comienza la conversación con su primer amigo que corresponde, ¿ok? A un, a un segundo nivel de pecado, a un tercer nivel de pecado, a un cuarto nivel de pecado. Ojo con esto. Alguien dice, hey, pero entonces el pecado es necesario para subir. Pues para qué le digo que no, sí, sí. Así que pegue a gusto. Oh, pero aquí hay un problema. Que para nosotros pecado, ya sea el pecado de la iglesia. Es que no me refiero a ese pecado. Es decir, ya hablamos de este pecado. Pecados profundos que no enfrento mis miedos. Pues voy a hablar de este pecado, Abón. Pero pecados de los más profundos son, son las cosas que más vamos a llorar. Lo que no hicimos, parábola de los talentos. Lo que no hicimos porque tuvimos miedo, ahí la gente va a llorar. Y ojo, no vas a entrar al reino de los cielos. Hasta aquí va a llegar, hasta Tzilut va a llegar. Ya es bonito estar ahí, ya es bonito. Se siente a Dios, se siente a Dios acá. Ya es como el barro en la piel. Dice, yo soy parte del puerto, pero todavía no ha llegado. Por eso es importante pasar esa frontera, la frontera del miedo. La frontera de que si yo todavía tengo vida, y esta es la cosa, si usted tiene vida es porque todavía no ha hecho lo que usted ha sido llamado a hacer. Por miedo. Por eso se le está alargando la vida. Por eso hay almas que mueren a los tres meses, cinco meses, y la gente dice, pobrecito, no vivió, vivió más que usted. Porque a los cinco meses quizás solamente vino a dar, qué sé yo, una sonrisa a los padres, una sonrisa a los abuelos. Cumplió su misión y se va. La gente piensa que la largura de vidas, por eso es interesante cuando el texto dice, y los años de Abraham o los años de la vida de Sara fueron, lo dice en unidad, en decenas. ¿Por qué lo dice así? Porque en verdad cuenta los años que se han vivido. Alguien dice, ya tengo ochenta años, qué larga vida. Puede ser que de los ochenta usted no haya vivido nada. ¿Sí? ¿Sí? Porque solo se vive lo que se vive intensamente, lo que se vive apasionadamente, lo que se vive cantando, lo que se vive con gozo, con intensidad orgásmica, o llorando, gritando, sufriendo. Se vive, se vive cuando se pierde la noción del tiempo. De lo contrario no se vive. Por lo tanto, estábamos hablando de este pecado que corresponde a un mundo que vive, que es la emanación. Aquí, uno lo que siente a estas alturas de su crecimiento espiritual es una cercanía con Dios. Hay gente que dice que yo siento que Dios está bien cerca de mí. Yo creo que acá todos hemos sentido a Dios bien cerca en alguna etapa de la vida. Uno dice, es que yo siento que Dios está aquí ahorita. Hoy sí lo siento. Y después dice, ya se fue. No se ha ido a ningún lado. Usted ha perdido la conciencia divina. Porque la conciencia divina, el que usted ha sido creado a imagen y semejanza divina, eso se pierde en un segundo. En un segundo. De las cosas que más nos hace perder la conciencia divina es, tengo miedo. Tiene miedo, ya no tiene conciencia divina. Por eso Jesús en los evangelios decía la frase favorita de Jesús, no tengan miedo, hombres de poca fe. En el momento que tengo miedo, no tengo conciencia divina. Voy otra vez para abajo. Voy otra vez para abajo. Por eso el miedo es de las cosas peores que pueden haber en la vida de cualquier ser humano. El temor, el miedo. Y por eso Hebreos es bien claro, la carta a los Hebreos dice, y liberó de la esclavitud a todos aquellos que por temor a la muerte vivían vidas de esclavitud. Muy bien. Segunda noción de pecado. El universo brilla significa creación. La creación guarda una estrecha relación con la palabra salud. Salud. ¿Qué siente Job cuando comienza a subir? Luego hablamos de esto y de esto. ¿Qué siente Job cuando comienza a subir de regreso a recuperar, a recuperar, perdón, a percibir la imagen y la semejanza divina? Lo que Job siente cuando se está acercando al cielo de Bría, ¿ok? Y también experimenta a su segundo amigo que está en lo profundo de él que corresponde a una noción de pecado que se llama Abón y se llama Abón es interesante porque fonéticamente suena igual que la palabra fuerza. Poder. Ya lo voy a explicar para que miremos. Cuando llegamos acá al universo de la creación y de la salud voy a explicar acá qué es lo que sentimos. Lo que se siente es que soy creativo. Tengo ganas de crear. Tengo ganas de trabajar. Tengo ganas de emprender. Me doy cuenta que el ser que el ser es sumamente creativo. También todos acá hemos tenido esa sensación de que hay días o hay etapas de la vida en las que nos sentimos quiero crear algo y siento que puedo crear cualquier cosa. Una empresa, un negocio, un libro, una pintura, puedo crear una familia, puedo ser creativo con cómo adorno mi casa, puedo ser creativo con cómo reparo mi vehículo, puedo ser creativo con cómo pinto un cuadro. Hay etapas en las que uno dice me siento pero muy creativo y tengo ganas de trabajar con las manos o tengo ganas de trabajar elaborando un plano o sea, tengo ganas de hacer algo. ¿Por qué? Porque siento poder de creatividad y eso es cuando mi alma está elevándose otra vez hacia la divinidad pero pasa algo pasa algo lo creativo fíjese bien es un cielo que está bien cerca bien cerca de Dios es decir bien cerca del ser muy cerca del ser este es el universo emanado universo emanado universo creable y aquí aparece un pecado ¿cuál es el pecado que aparece? mire bien aparece el pecado de Abón fuerza poder ¿qué significa eso? significa yo puedo creer que mi creatividad mi trabajo y mi emprendimiento se lo debo a mi fuerza y a mi lo voy a explicar de dos maneras otra noción de pecado ya vimos la primera esta noción de pecado es cuando yo ilusoriamente creo que las cosas pasan que las cosas que yo creo son porque yo las hago eso es el primero ya lo dijimos es tener miedo al fracaso segundo cuando yo creo que las cosas están bajo mi responsabilidad el negocio va bien porque yo estoy ahí la fábrica funciona porque yo soy el único que trabaja este hogar camina porque soy el pilar de esta familia deuteronomio treinta y dos quince fíjense bien cómo son las nociones de pecado para que uno diga qué enganchada me han pegado a mí qué enganchada más terrible esto si es pecado llegar a pensar el mundo que Dios creó el mundo fíjense bien llegar a pensar el universo de la creación llegar a pensar que Dios creó el mundo pero que de alguna manera a mí me toca sostenerlo o sea que tú crees que Dios creó el mundo pero crees que por el poder de tu trabajo y tu salario tú sostienes la creación eso si es herejía eso si puede ser herejía usted cree que Dios es el creador pero que hoy depende de su fuerza y de su poder sacar adelante a su hijo sacar adelante a su nieto sacar adelante a su trabajo y los ángeles se ríen dice el Midrash los ángeles se ríen en el cielo y dicen si lo que es creativo es el ser y lo que se ve aquí abajo es una tremenda agitación una agitación de corre de afán de poder de fuerza es como el deísmo saben que es el deísmo en teología Dios creó el universo y le dio cuerda y después lo dejó a su suerte entonces trabaje porque aquí no hay de otra ojo no quiere decir que no trabajamos pero trabajamos desde el ser en otras palabras yo no hago las cosas las cosas son hechas en mí y a través de mí las cosas no son hechas por mí las cosas son hechas en mí y a través de mí se capta la diferencia la diferencia se llama estrés porque el ser cuando hay conciencia de ser de creación las cosas suceden en mí y a través de mí cuando no hay conciencia de creación las cosas creo que soy yo el que las hago es como el papel que yo dibujé que el papel cree que es autónomo y cree que entonces hoy él tiene que sostenerse separado de mí nada podéis hacer como el pámpano en la vida la unión es vital pregunta ¿qué puede hacer el pámpano? ¿qué esfuerzo puede hacer el pámpano para crecer más? ¿qué esfuerzo puede hacer el pámpano para producir más? dígalo ninguno solo tiene que tomar conciencia que está unido vitalmente a la vida y de la vida toma su fuerza de la vida toma su poder para dar fruto por cierto ¿cómo yo sé si mi esfuerzo es pecaminoso o mi esfuerzo no es pecaminoso? porque entonces si mi esfuerzo viene del ser es un esfuerzo placentero si mi esfuerzo no viene del ser es un esfuerzo que yo no quiero volver a trabajar todo depende de dónde viene el esfuerzo la raíz del esfuerzo porque en una yo sé que el esfuerzo es algo que sucede en mí y a través de mí de ahí que la Biblia tantas veces ocupa esta imagen no será por el esfuerzo ni por ningún poder sino por mi espíritu ha dicho el Señor no será por la fuerza no será por el pecado de Abón no será por la fuerza ni por ningún poder ha dicho el Señor ¿qué te crees tú gigantesca montaña? ante Sorobabel será solo una llanura no será por la fuerza ni por ningún poder sino por mi espíritu ha dicho el Señor la creatividad viene de Él la salud viene de Él de hecho cuando estoy creativo por eso me siento vivo porque tengo salud una persona enferma ha perdido la capacidad de crear la salud tiene que ver con esa capacidad de estar creando y si no me invento algo que crear pero es algo que fluye 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 y de hecho alguien dice pero yo veo esfuerzo sí pero es un esfuerzo que viene en conexión directa con el ser mire esto es esto es como hilos del ser salen hilos en el momento en el que yo no siento esa conexión con el ser supremo en ese momento se vuelve bien difícil la vida porque entonces entra el segundo nivel de pecado entonces aquí yo tengo que yo tengo que gestionar la tierra aquí yo tengo que trabajar la tierra la maldición de Caín es la maldición de Caín la maldición del esfuerzo por el otro lado está el esfuerzo del ser ¿cuál es el esfuerzo del ser? usted se levanta y vaya a traer la porción de maná que le corresponde que el esfuerzo del ser el esfuerzo sucede en y a través de pero no es por Caín esa es la gran diferencia por eso cuando hay un elemento que se llama estrés el estrés que quita el sueño se va a decir el estrés que quita el sueño bueno no dormir es un estado demonial en literatura radínica quien no duerme está poseído ya los vi abrigidos ¿por qué? porque porque dormir es un exceso de la razón por eso no se duerme por la razón la lógica y comienza la lógica comienza la razón comienza a mover la conversación con sus amigos con sus pecados cuando por este lado si esta es la vida despierta vamos a poner si este es joven la vigilia este es joven la vigilia a medida va subiendo de universo este es joven el sueño cuando duerme este es joven en el sueño en brillar y este es joven en la visión por eso es que hay gente que es visionaria y por eso los visionarios no son razonables porque los que están cargados con la razón no pueden dormir por eso la industria farmacéutica que conoce mejor la industria farmacéutica conoce estas cosas eso se dice no pero ayudemos a dormir a la gente pero si nosotros tenemos la capacidad de comenzar a hacer otra vez el camino de retorno tenemos que luchar con estos pecados creer en mi fuerza en mi poder recuerda el deuteronomio lo que decía Israel recuerda que Dios te da el poder para hacer riqueza nunca se te ocurra pensar que fue mi mal y mi fuerza deuteronomio 32 15 Jesurún engordó y dio cosas lo recuerda Jesurún es de Jerusalén engordó y dio cosas ¿por qué? por su fuerza y por su poder correcto pensar que las cosas es por mi gestión por lo que yo trabajo por lo que yo me he fajado por las horas extra de desvelo porque yo trabajo sábado porque yo trabajo domingo porque de alguna manera hay un creador pero ese creador se olvidó de mí se olvidó del país se olvidó de las lluvias se olvidó del maíz se olvidó del fripole entonces ni modo me toca a mí esa manera de ver la vida es una manera pecaminosa eso sí es pecado el otro pecado es tener miedo son de los pecados que más destruyen al ser humano entonces somos llamados que Job viene y el mal lo estimula a hacer otra vez el camino de retorno y en el mal aparecen sus amigos ¿ok? queriéndolo hacer ver como que es culpable queriéndolo hacer ver como que es pecador queriéndolo hacer ver como que lo que le ha sobrevenido es porque por causa de él causal por tu causa pero cuando vamos a descubrir momento 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 aquí todo lo que nos viene nos viene desde el ser y de alguna manera profunda hay algo que va más allá de la causa es decir mi trabajo no es la causa de mi ingreso mi ingreso viene del ser por eso por eso en Rosh Hashanah por eso cuesta mucho la fiesta bíblica cuando decimos este día se decreta desde el ser se decreta todo lo que te va a llegar a tu casa eso es Rosh Hashanah se decreta desde el ser todo lo que te va a llegar claro pero el ser humano lucha mucho con este pecado no va pero no puede ser eso no puede ser yo tengo yo tengo que esforzarme yo tengo que meterle ganas a eso sí pero desde el ser algo que sucede a través de ti no una fuerza no una fuerza que es por ti una fuerza exclusivamente humana es una fuerza divina no humana volvemos a la letra J recuerda la gente solo conoce la fuerza exterior poca gente conoce su fuerza interior y en la fuerza interior basta solamente una palabra este año ya está tuyo entonces usted sale a trabajar pero sale a trabajar desde el ser no desde el tener también ese es otro problema la gente no trabaja desde el ser la gente trabaja desde el tener por lo tanto en el ser ok simplemente es un trabajo que sucede en mí y a través de mí como el trabajo del pámpano o sea el trabajo del pámpano no es independiente de toda la vida si no hay un buen labrador mi padre es el labrador si no hay un buen labrador que está labrando la viña que puede hacer el pámpano nada pero si somos muy honestos cuántos años de nuestra vida nosotros hemos dicho este año está yo estoy a cargo de este año y como lo sabemos por el montón de enfermedades que tenemos la boca tiesa la espalda del lado los triglicéridos a tope el cortisol no dormimos ¿y por qué? porque ilusoriamente la creación que está unida al ser se cree independiente y dice ni modo a echarle a echarle a echarle no, no, no el esfuerzo debe ser un esfuerzo placentero en el momento en el que el esfuerzo ya no es placentero yo debo de parar y preguntarme que es la gran pregunta de la Biblia ¿en qué fuerza estás haciendo tú eso? ¿en el nombre de quién haces tú eso? de allí frases que se dan en el mundo protestante no, ya no lo quiero hacer ya no lo quiero hacer en mis fuerzas lo quiero hacer en el nombre del Señor lo decimos es fácil decirlo pero obedece a esta dinámica obedece a la dinámica de cómo funciona cómo funciona en el libro de Job el que Job poco a poco comience a abrir sus ojos y se dé cuenta de que bueno de hecho él decía es que aquí no hay nada es causal yo no me he portado mal y de hecho Job tenía la razón así que no había hecho nada malo ni nada bueno eso es lo que es y él tenía que comenzar a caminar su camino de retorno a Dios al final Job dice de oídas yo te vi a oído más ahora mis ojos te ven y de hecho un par de preguntas le hace el ser el ser supremo le hace un par de preguntas Job le dice brillar quien alimenta a los insectos quien alimenta a las cabras quien al y comienza quien alimenta la viatán quien alimenta vehemot que está haciendo el eterno el ser supremo está destruyendo la fuerza y el poder él está diciendo es momento de abrir los ojos de hecho Jesús por la misma línea que quien alimenta las aves a los lirios del campo quien los viste por la misma línea va Yeshua por la misma línea por la misma línea por la misma línea y lo mismo hace Jesús con los alumnos de él que le dice hombre de poca fe busquen primeramente el reino de Dios busquen busquen brillar busquen el ser busquen la conexión con la emanación con mi sombra con mi cercanía busquen la conexión con el sueño busquen la conexión con el ensueño busquen la conexión con la visión busquen la conexión con el sueño porque mientras ustedes duermen el ser envía maná pero cada nivel también tendrá su respectivo amigo que viene a conversar con nosotros y su respectivo pecado que debe de ser también trascendido utilizado para crecer así que aquí todos conocemos que la próxima vez que se aparezca el temor y el miedo se aparece para ayudarnos que hay que hacer es decir si yo si yo siento porque es una sensación no es razonable los razonables son los que no duermen si yo siento que lo debo de hacer hay que hacerlo si yo creo que es por mi fuerza por mi gestión que las cosas marchan bien esa idea la tengo que abandonar de hecho quizás muchas empresas van a marchar mejor el día que yo me vaya o el día que usted se baña pero el ser humano a imagen y semejanza del pueblo cree ilusoriamente que es por lo que él hace cuando la escritura claramente dice que simplemente es por lo que el ser el tetragrama por lo que él ha hecho por lo que él hace y por lo que él hará correcto vemos entonces que el juego al final a través de este proceso sí doloroso que implica pasar por capas de pecado por capas de mal pero quiero que ustedes vean algo acá en esta correspondencia nosotros no podemos decir yo no quiero el pecado no 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 en esta correspondencia ustedes pueden ver que los pecados realmente son necesarios para que nosotros aprendamos ¿ok? a crecer a crecer a desarrollarnos a sentir a tenerse a tenerse a tener confianza porque al final cuando vamos llegando por aquí en la tradición cristiana se dice que aparece San Pedro con las llaves del reino y San Pedro dice no hay mucho espacio para subir y allá allá no suben lo que piensan y lo que razonan allá solamente suben aquellos que confían en Amén